Hola amigos, quiero anunciarles que el próximo día 29 y 30 de mayo estaré en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, en el Festival Internacional del Bolero, Ciudad de Madrid, acompañando a dos grandes amigos y dos grandes iconos de la música, como son Armando Manzanero y Alberto Cortés. No se lo pierdan, os esperamos un beso grande. Chao.